Me gusta mirar tus ojos, que aún aprenden a mentir Me gusta mirar tu boca, hecha para sonreír Me gusta mirar tu pelo, cuando se me abre en el viento Me gusta sentir tus manos, y tu aliento Me gusta escuchar tu voz, y tu acepto Y las palabras que son, ruidos de tus pensamientos Me gusta cuando me abrazas, y me siento tan pequeño Me gusta saber que piensas, y que sueñas Y si esto no es amor, no me puede dejar ¿Cómo te puedo decir, lo que no puedo explicar? Solo diciendo, que te quiero, y no comprendo ¿Cómo he podido vivir sin ti? ¿Cómo he podido vivir sin ti? ¿Cómo he podido vivir sin ti? Hasta este momento Todo, 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 todo me gusta de ti Todo, 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 todo me gusta de ti Me gusta sentir tus pasos, cuando te estoy esperando Me gusta sentir que un beso, puede dejarnos temblando Me gustas cuando me abrazas, y me siento tan pequeño Me gusta saber que piensas, y que sueñas Todo lo tuyo, todo lo tuyo, todo lo tuyo, me gusta Nada es más, y nada es menos Desde que estás en mi vida, todo me parece bueno Y me gusta imaginarme, cómo va a ser este día Cuando te tengo en mis brazos, dando mi amor Vida mía, y si esto no es amor ¿Cómo te puedo decir, lo que no puede explicar? Solo diciendo, que te quiero, y no comprendo ¿Cómo he podido vivir sin ti? ¿Cómo he podido vivir sin ti? ¿Cómo he podido vivir sin ti? Hasta ese momento ¿Cómo he podido vivir sin ti? ¿Cómo he podido vivir sin ti? ¿Cómo he podido vivir sin ti? Hasta ese momento